No, Nino, esa es idea que tú te haces. Esto no está pasando. Esto no es la realidad. Esto no es así. Ellos no hicieron eso. Eso fue un pajarito que vino volando, que se porta mal. Y hace esas cosas. Ellos son buenos. No, no llames al Miami Gerard. No hace falta. No saques la noticia. No llames a Suelta la Sopa. No llames a los programas de Televisión Española. No vale la pena. Ellos son buenos. Ellos no hacen esto. Esto es producto de tu imaginación. Tú te imaginas cada cosa, pero cada cosa es imposible. Ellos son buenos. Ellos no van a hacer esto nunca. Que no te quepa la menor duda que no fueron ellos. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bobito, está lloviendo y tienes que entrar ya a la casa. Ahora yo voy a salir, voy a recoger esto que hizo un pajarito, la lagartija, no sé, la ardillita, yo qué sé, friturita, fritura, malanga, no sé quién lo hizo. Y voy a recoger el reguero. ¿Ustedes no fueron? Claro que no. Eso. Estoy segura, pero segura, segura, segura. Gracias. 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 Gracias.